Debe tener un valor especial correr en casa, nada menos que en la categoría más popular del automóvilismo argentino, ¿no? Sin duda, sin duda, negro. La verdad que siempre especial. Desde el mismo momento que uno ya ve en el calendario la fecha de Paraná, siempre a uno lo predispone de una manera distinta. Conozco mucho el lugar, el circuito, pero bueno, más allá de eso, la gente, ¿no? Así que la gente muy fierrera, todos los enterrianos, y bueno, esperamos de poner nuestro granito de arena y poder funcionar bien. Está faltando el triunfo en un campeonato muy regular que has hecho, Mariano. Sí, es cierto, es cierto. Nos falta el triunfo y eso un poco la mochila empieza a pesar. Así que con más ganas que nunca, ¿no? Hemos trabajado mucho después de la carrera de Rafaela. No podemos todavía evidenciar por dónde pasa la falta de potencia. Nos falta mucha potencia. Y bueno, entiendo que está trabajando Machete, que está trabajando el equipo. Se nos empiezan a agotar las instancias. Me parece que lo bueno que tuvimos de ser regulares, ya a partir de ahora nos sirve demasiado. Sino que más bien tenemos que buscar de arriesgar y después funcionar mejor. ¿Qué significa el retiro de un referente como el Gurí Martínez, nada menos que allí en tu provincia? Qué difícil de decir esa palabra, ¿no? Me parece mentira porque, bueno, todos pensamos que en algún momento se termina la carrera deportiva de uno. Pero bueno, tantas veces amagó el Gurí que como que un poco nos engañó y nos dio la posibilidad de seguir esperándolo en la pista, ¿no? Así que para mí fue una persona que me ayudó mucho en el automovilismo, que me enseñó mucho, que aprendí muchísimas cosas arriba y abajo del auto. Que bueno, que uno cuando desde chiquito tenía una persona a la cual fijarse, ese para mí era él, que lo escuchábamos cuando íbamos a las carreras de karting, que escuchábamos cuando estaba corriendo en la categoría más importante de Argentina. Así que bueno, ojalá que tenga su mejor despedida y en la ciudad en la cual es ídolo.